Muy buenas jugadores y juganas, estamos aquí en un nuevo videojuego para el canal que es un Mugen Mugen es un programa creado por unos fans de un juego en concreto y en esta vez vamos a jugar una de Dragon Ball Vamos a echar una partida para que lo veáis por si os gusta Vamos a elegir nuestro juego, juegan contra Bigoli Oh, 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 que chulo Dale Oh, que chulo Oh, gachinko El primer combate ha ganado, yo creo que me da tiempo a cerrarlo, esto me es parlo. Vamos piccolo, que te pasa? 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 Bueno, pues esto era el video que quería enseñaros, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Vamos piccolo, que te pasa? Vamos piccolo. Vamos piccolo. Vamos piccolo.